Con motivo del último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, existe la posibilidad de que se implemente una ley seca para garantizar la seguridad y el orden público. Aunque no se ha anunciado oficialmente, la medida restringiría la venta y consumo de alcohol en el evento. Los infractores podrían enfrentar sanciones como arresto, multas de entre 2.268 y 3.240 pesos o trabajo comunitario. Según el artículo 63 de la Ley de Establecimientos Mercatiles, se confiscarían las bebidas ilegales con inventario detallado y copia para el responsable del establecimiento.